Buenos días, Ángel. Información en vivo desde Ancas. A viernes de Navidad, lamentablemente, tenemos que dar esta noticia. Ha habido un accidente de tránsito que ha dejado como saldo, como tú lo has indicado, cuatro personas ahí estigas. Esto ha ocurrido en el kilómetro 426 de la Panamericana Norte, en la avenida Anchoveta del distrito de Nuevo Chimbote. Estamos aquí. Lamentablemente, hasta el momento, son cuatro personas que no han sido identificadas. El hecho ha ocurrido a las 5 de la mañana de hoy. Lo que ha detallado agentes de seguridad ciudadana es que el bus de placa P7G952, conducido por Domingo Durán Rosas, ha chocado con este tico y el cual ha salido afectado a estos cuatro ocupantes del tico. Son dos mujeres y dos hombres. Hace poco han retirado a la última persona que ha fallecido porque, como lo ves en imágenes, el tico ha quedado totalmente destrozado y también la parte delantera de este bus. Y las primeras investigaciones, de acuerdo a la información de agentes de seguridad, es que se había introducido en otro carril este tico, lo cual no había visto este bus y habría salido fallecido de esas cuatro personas hasta el momento. Han llegado efectivos policiales de la Comisaría de Buenos Aires, también han llegado agentes de seguridad ciudadana del distrito que han cercado el lugar y los autos, los vehículos están saliendo por otro camino, lo que ha producido congestión vehicular. También han llegado lo que son el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 107, Ismael Comar Iturrino, para ayudar a rescatar, a sacar de este tico a las personas que han muerto. Entonces, espera que lleguen los representantes del Ministerio Público para que se ordene el levantamiento de cadáver, Ángel.